En el marco de los 50 años del comienzo de la dictadura en Uruguay nos encontramos aquí en Lodelar, en la Facultad de Ciencias Sociales y tenemos el lujo de poder recibir aquí en Claxo TV a Elena Zafarón y Ignacio Berrandonea para poder avanzar sobre muchas cuestiones relacionadas con las marcas que dejó la dictadura en Uruguay pero también pensar en la lógica regional, ese cono sur profundamente impactado por la violencia, por la represión, por la censura Ignacio, Elena, muchísimas gracias por estar aquí en Claxo, un placer Gracias a ustedes ¿En dónde estaban hace 50 años atrás y qué era lo que vivían y qué era lo que presagiaban una semana antes de lo que después iba a ser el comienzo de la dictadura? Bueno, yo recuerdo hace 50 años era estudiante, supe ser joven era estudiante en secundaria, iba al Liceo Colón, vivía en Las Piedras y estudiaba de noche en la Sagrada Familia, hacía un curso de contabilidad tanto así que salí del curso del 26 y ahí vi el Palacio Legislativo rodeado por las Fuerzas Armadas era algo que esperábamos todos porque el proceso de violencia de terrorismo de Estado había comenzado mucho antes, digamos que vivíamos desde el 68 en adelante vivimos con medidas prontas de seguridad en el 71 se votaron leyes de pase a la justicia militar se suspendieron garantías individuales, Estado de guerra interno o sea que la disolución del Parlamento fue la gota que desbordó el vaso y que legalizó el periodo que estábamos viviendo Elena Bueno, yo estudiaba medicina, había entrado a la facultad en el año 69 no tenía una militancia secundaria, pero era una efervescencia tal en IABA, era tal efervescencia que yo recuerdo esos años 68 incluso 67, no tanto, pero 68 sí participaba en todas las manifestaciones de todo lo que se... de todo, internacionales, nacionales, del boleto, de la que pasaba en el mundo todo, el che, no sé, era una etapa que había una efervescencia que aunque uno no tuviera, recién comenzara a pegarse a estas cosas era una efervescencia inmensa que había en toda la juventud estudiante que por ahí no era tan masiva como la juventud estudiante de hoy y bueno, como dice Ignacio, ya en el 69 con las medidas prontas de seguridad y ya en facultad, con todo un enfoque de qué médicos queríamos ser porque me tocó un plan nuevo y bueno, con toda esa efervescencia sí me fui integrando más a una militancia gremial estudiantil de la FEU y el golpe, bueno, ya lo veíamos venir estábamos tan cerca del palacio cuántas veces fuimos en esos años por las torturas a otros compañeros, estudiantes bueno, era algo que fue una cadena y ya en febrero en febrero yo ya estaba en el hospital la militancia detuvimos todo lo que íbamos a hacer y para todos ahí en ese momento era un golpe fascista y desde en febrero y fue algo que se habló mucho bueno, luego vinieron las otras opiniones cuando los distintos sectores políticos fueron dando sus opiniones así que nos agarró ahí ocupando la facultad con la huelga general tampoco era que fuera hiperactiva pero era ya una militante del centro de estudiantes totalmente comprometida en ese sentido y ya en el 73 obviamente la historia de sus familias y lo que vivieron y lo que atravesaron para muchísimos y no todos los uruguayos es ampliamente conocida pero sería bueno que nos cuenten para otras partes de nuestra América cuáles son las marcas personales del paso de la dictadura para cada uno de ustedes bueno, no sé desde dónde empezar pero digamos todo esto que también para nosotros como jóvenes fuimos naturalizando porque era obvio que te pedían que no podías estar en una parada que no podíamos estar con libros que no podíamos estar con esto hay algo que es difícil de transmitir de cómo igual teníamos una vida una vida, ¿no? estudiábamos yo, bueno, ahí fue que conocí a mi compañero nos enamoramos nos embarazamos en medio de esto gané un concurso de trabajo porque ya habíamos pensado en no saber vivir juntos porque era tal el tema de conflictividad general que había que nos veíamos poco por toda esa situación entonces, bueno, esas cosas iban hasta determinando la vida de la familia de la pareja así que, bueno esto del año 74 ya cuando se instala fuertemente leí ayer un comentario un reportaje que le hace en la diaria, ¿no? a un militar en que dice nosotros los militares pensábamos que no iba a ser por tanto tiempo, ¿no? como que se tomaba se daba ese golpe y como que iban a resolver algo de esa conflictividad este y en cierta forma yo creo que había una cabeza que nos seguía que estábamos como disociados, ¿no? no, no, no no estábamos pensando lo largo a pesar de la cantidad de gente que estaba presa de la cultura generalizada bueno ese día que nos detienen este que van a buscarnos y sí obvio que en lo personal nos cambió totalmente el proyecto ese que iba en paralelo familiar este y bueno y era enfrentar venía un momento de vivir lo que tantos otros venían viviendo desde el año 71 las familias más todavía las madres bueno no sé cómo se puede decir bueno en mi caso lo vivimos en la familia desde el 69 papá estuvo preso papá era docente del lice de las piedras estuvo preso dos meses en el cuartel de San Ramón digamos a unos cuantos kilómetros de las piedras y ahí nosotros adolescentes tomamos la realidad nos golpeó de lo que era porque el tener que ir a visitar a papá el cuartel nos nos golpeó toda la realidad que se estaba viendo porque como quedaba lejos había que ir al cuartel al principio íbamos las dos primeras visitas recuerdo que fuimos de familia y después vimos que estaban los obreros del priorífico de las piedras también que la familia no tenía los medios económicos para ir a visitar a su familia entonces me acuerdo de salir a hacer colectas para contratar un ómnido para poder viajar todos a las visitas y eso nos comprometió con la realidad que estábamos viviendo y bueno de ahí todos los hermanos digamos los mayores los cuatro mayores porque mis dos hermanas eran las otras eran más chicas nos comprometimos y primero en la actividad estudiantil y después bueno en los trabajos ¿no? nos tocó Pablo mi hermano que está desaparecido tuvo que emigrar en el 73 a Argentina a mí me van a buscar en el 74 a casa y me fui para Argentina mis dos hermanas mayores una en el 76 la van a buscar y tiene que irse para para México la otra en el 77 la van a buscar y se asila en la Baja de México también o sea nos lo vivimos desde chicos lo que fue la represión y bueno como decía Elena no tomamos conciencia de lo que realmente estaba pasando digamos de la magnitud de lo que era a mí me tocó vivir una detención en el 72 siendo menor que estuve 24 días en el cuartel donde fui torturado donde se aplicaban todas las técnicas de represión y todavía estábamos en democracia y cuando detienen a Pablo pensábamos bueno cuestión de tiempo va a aparecer y buscábamos toda la familia como estaba detenido en Buenos Aires bueno a mí como me estaban buscando tuve que pedir asilo político a Naciones Unidas y viajé para Francia pero mis padres viajaban a Buenos Aires continuamente a buscar a ver si había alguna novedad si aparecía detenido en algún sitio o no aparecía no aparecía y a la salida de la dictadura es ahí que cuando salen los últimos presos es que entramos a tomar conciencia de que no iba a aparecer más o sea la desaparición forzada fue algo que nos nunca lo imaginamos y es una huella que nos dejó a toda la familia con el compromiso y hermanados con todo el resto de los familiares en la búsqueda de nuestros familiares pero es una huella que está viva al día de hoy sí porque además yo me pasó me pasó igual en el sentido de que yo lo vi torturar lo vimos no lo vimos morir pero pero estuvimos ahí con otros compañeros que desdifultamos eso este mi suegra lo seguía esperando y yo le decía bueno no trataba de decirle no está muerto pero de alguna manera pensé que lo íbamos a encontrar o sea no entendíamos por qué no entendíamos a pesar de todo de todo lo que íbamos viviendo no entendíamos que también la desaparición era una decisión institucional pensábamos que había sido algo algo que en el momento lo resolvieron así entonces las madres los esperaban vivos los siguieron esperando vivos nosotros tratábamos de explicar que estaban muertos que era así pero tampoco incorporábamos esa figura lantesca del desaparecido y menos de un objetivo específico de una institución aplicando un objetivo específico sobre la desaparición Firsada fue fue con muchísimos años que se fue incorporando lentamente y conociendo bueno cosas devastadoras en otros lugares está incorporando también la particularidad y la profundidad y la profundidad en el Uruguay la tremenda profundidad que son estas secuelas por la misma profundidad de la vigilancia y de 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 toda la ciudadanía del 100% de los ciudadanos que no vemos en los rollos estos que salen hacia el mundo que dicen éramos vigilados uno a uno en esta sociedad ¿cómo cómo se hace con el paso del tiempo y en las marcas de la democracia para convivir con negacionistas para convivir con partidos militares para convivir con declaraciones de gente que plantea que los militares están mal detenidos los que están detenidos y cómo se hace para convivir una parte de la sociedad que considera que hay que dejarlo atrás y que no hay que hacer justicia ¿tú y yo? bueno yo creo que una de las cosas que nos enseñó nos ayuda a convivir es precisamente por un lado y fundamentalmente las marchas del 20 de mayo por lo que implican porque la sociedad va tomando cada vez más va tomando el tema de la desaparición forzada como un tema propio ya dejó de ser porque eso nos permite ver el hoy nos permite ver el camino transitado entonces el que la sociedad tome la desaparición forzada la problemática del terrorismo de Estado como algo propio es que avanzamos avanzamos como sociedad en cuanto a tener conciencia que por nuestros derechos debemos pelear todo no es casualidad porque hablo de la marcha del 20 porque es la específica nuestra pero es nuestra también la marcha del 8 de marzo es nuestra también la marcha por la diversidad que son las principales manifestaciones de la sociedad uruguaya las más masivas y son precisamente por derechos entonces todo lo que la dictadura y todo lo que el terrorismo de Estado quiso destruir poco a poco lo fuimos reconstruyendo y fortaleciendo como sociedad entonces que existan negacionistas van a existir hoy día por desgracia hay negacionistas sobre el holocausto judío el que exista un partido militar y si va a existir porque en la sociedad uruguaya la familia militar es muy importante porque somos uno de los países que en proporción a la población tenemos más militares y los militares la dictadura militar que eso son de las carencias enormes que tenemos como democracia no ha sabido enfrentar lo que ha sido el poder militar los militares al día de hoy siguen pensando los actuales los actuales mandos siguen pensando que estuvo bien lo hecho reivindican el pasado es más a un torturador un asesino como fue Larcebó un marino que trabajó no solo acá en Uruguay en la tortura y en las muertes sino que trabajó en la ESMA trabajó en Argentina que un tribunal de honor diga actualmente diga que es un ejemplo a seguir para las futuras generaciones nos está dando un pantallazo de realidad de todo el trabajo que nos queda por hacer para recuperar realmente un país democrático que tengamos unas fuerzas armadas que respondan al país a la democracia cuando tenemos en los archivos vemos los archivos como se fichó a toda la ciudadanía se categorizó en A, B y C quien tenía categoría C estaba condenado al hambre quien tenía categoría B no podía trabajar en el Estado cuando vemos pero lo más grave es ver que ese espionaje ese trabajo de la inteligencia militar se continuó en el periodo democrático como mínimo podemos asegurar porque tenemos la documentación hasta el 2004 y nadie puede asegurar al día de hoy que no lo sigan haciendo cuando vemos que en esos archivos se fichó se tomaron actas de ocupación de los liceos en los años 90 y esos jóvenes hoy ya están marcados para el futuro porque eso está en los servicios de información de las fuerzas armadas y los condena para el futuro o sea el convivir con las secuelas es lo que nos permite ver todo el trabajo que tenemos por delante como sociedad para reconstruir un país donde realmente sea un país democrático claro claro Elena por favor sí sí claro me parece que junto con todo esto que dice Ignacio el camino me parece que el camino que tomaron las madres me parece que es el camino que nos marcó porque las madres denunciaron 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 tomaron ese camino pudieron tomar otros pudieron en esa en esa imposibilidad de todo este generar una una grieta como dicen ahora generar un sino que ellas marcaron este ese camino internacionalmente particularmente Argentina marcó un camino que Uruguay no lo recorrió un camino que obvio que no es un camino lineal es un camino que siempre tiene idas y vueltas y que pero aprendimos con ese ejemplo que los golpistas los torturadores ese proyecto dejó preparado mucho más que lo que vivimos mucho más que el sufrimiento que que y el padecimiento y y los cuerpos estos cuerpos y todos los cuerpos sino que dejó preparada esa impunidad y esa impunidad a la que adhirió el sistema democrático es el peor diría yo yo para mí para mí misma hacia adentro es peor que lo que hicieron este para imponer ese golpe de Estado en qué sentido en qué esto nos tendría que representar esta es la sociedad no es una sociedad autoritaria el autoritarismo y la impunidad en el autoritarismo bueno es imposible y y los hiper excesos de todo ¿no? que la democracia cerrara los juicios cerrar la posibilidad de la denuncia cerrar los caminos cerrar porque el negacionismo no viene de los militares o sea obvio que los militares y los golpistas ¿qué van a hacer? los asesinos los criminales van a negar lo que hicieron pero fue ese primer gobierno que adhirió a ese negacionismo pero que lo impuso y siguió y ese negacionismo tan grande que sigue que sigue en cierta manera inquistado en tantas cosas y en tantas políticas porque en definitiva el golpe de Estado ¿para qué fue? o sea nuestras familias fueron víctimas por militantes fueron víctimas o sea querían cortar con toda la oposición que podía haber pero no fueron las únicas víctimas la víctima principal fue la sociedad esa sociedad que mucha no se visualizó hasta el día de hoy ¿no? y fue para imponer algo algo que necesitaba sacar a los sindicatos sacar la discusión sacar la libertad de opinión sacar todo imponer algo y ese algo porque todavía acá no llegamos al fondo de los delitos económicos de esa época ni de las complicidades económicas ni tampoco los gobiernos democráticos se plantearon ¿qué estamos siguiendo? ¿qué rumbo? ¿no? entonces esta causa guiada me parece por ese camino que marcaron ellas que pretendimos que el Estado asumiera y asumiera de a poco fuimos se fue generando no es que la generamos nosotros ¿no? lo generó la sociedad fue generando esos espacios sociales de de memoria de no olvido de no negacionismo y también de lucha ¿no? también de las banderas que se levantan y esa marcha como dice Ignacio esa marcha gracias también a que ellas marcaron no unirse no pegarse a ningún sector partidario aceptar de todos los sectores partidarios lo que venga que sea en el avance pero no ser parte de ninguno porque esta lucha si no es independiente de todo eso no va a lograr no hubiera logrado lo que logró creo que que lo que logramos hoy en medio de un gobierno que realmente tiene sentado en su coalición todo lo que representa el terror lo que logramos hoy de avances de concepción de investigación de reconocimiento de cada en cada ciudad en cada lugar de lo que pasaron son las semillas de la real prevención aunque aunque no tengamos se nos cuelen se nos cuelen lo que quisiéramos rápidamente tener los cuerpos de nuestros desaparecidos eso va viniendo también con esta fuerza ¿cómo cómo vivieron dos dos novedades de las últimas semanas una de ellas tiene que ver con los restos aparecidos en un cuartel militar y por otro lado este reconocimiento por parte del Estado Uruguayo en base al requerimiento de una corte internacional ¿cómo vivieron estos dos momentos en el marco de entender que por ahí va la justicia? no sé si va la justicia creo que la justicia es imposible por ahí va un sentido de reparación y de camino y me parece que bueno la aparición de cada y más cómo aparece cuando aparece así por ese trabajo milímetro a milímetro a milímetro porque no fue un dato nuevo no fue nada 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 aportado que no fue aportado antes que este equipo haya acumulado sobre todo de la sociedad o de algún testimonio de soldados de algo pero fue en base a revisar y revisar y revisar durante años que apareciera esos restos esta vez nos pegó a todos de una manera ¿verdad? con una angustia con una mezcla con una mezcla primero de la alegría de que uno más rescatado uno más este de esa de esa oscuridad era siempre es algo que que decís pero todavía ahí para mí teníamos este esa cosa horrible de la impunidad más fuerte mucho más fuerte porque estaban ahí estaba ahí el ministro estaba ahí el que el que tiene que dar la orden y no la da estaba ahí todo están ahí ¿no? bueno todo eso creo que con el acto el acto este que nos costó mucho soy parte de esa sentencia somos parte el caso pero que que estuvo lleno de obstáculos igual que todo a pesar de que de entrada el gobierno en nombre del estado reconoció la sentencia para mí ese acto terminó siendo de satisfacción por la gente porque ese acto todas esas dificultades se fueron sorteando el presidente que no iba a estar el protocolo que no existía las administraciones que no existían el no sé qué que sí que no la palabra y sí que reconocer la actitud de la vicepresidenta que dijo sí y sí y mantuvo su sí de conducir el acto y el nombre del estado decir hubiéramos querido que dijera más por supuesto pero decir que reconocía esa sentencia en medio de todo lo que se movió esos días de la prensa de la gente de la gente que respetó porque porque no querían que entrara tanta gente y entró pero igual acompañó con los gritos pero con una medida justa para que el acto siguiera y para que esa voz estuviera el reconocimiento que era para la sociedad que era lo que nosotros queríamos que se viviera este acto como lo que era que no nos aislaran como nos aislan en cada en cada conquista las políticas han sido de aislarnos en lugar de gozarlas con nosotros en lugar de las oportunidades de que haya una política de estado que disfrutara de ese acto aunque aunque fuera un golpe y un tirada más que tirada de orejas a todo lo que lo han hecho a la responsabilidad que tienen en los crímenes hoy yo ahí sentí y creo que fue un sentimiento general que lo que nos primó fue la distensión el agradecimiento entre nosotros el agradecimiento a toda la gente y el sentir que la causa era de todos Ignacio bueno empezando por lo último que decía Elena para darle un poco creo que eso es lo fundamental el poder el el ver que estás rodeado de gente de gente joven que toma que hace propias esas banderas y que es digamos recuerdo cuando a las viejas la acusaban de tener ojo en la nuca no o sea y que la vieja lo forma machacona a pesar de que nadie hablaba se mantenían se seguían reuniendo y ya y seguían manteniendo la bandera en alto de memoria y de verdad y de justicia ¿no? y entonces el juntarnos en el palacio el otro día con rodeado de todo el mundo que o sea que y que el Estado tenga que reconocer que todo lo que dijeron esas viejas locas como las trataron es verdad o sea yo pienso las viejas no están la mayoría no están pero realmente me saco el sombrero por la perseverancia por ese camino que nos marcaron y que hoy en esto vemos el fruto cuando las viejas en aquel momento no veían nada porque hoy para mí es mucho más fácil estar porque porque estoy rodeado porque estoy acompañado es más si me ven flaquear me empujan como lo hacen los jóvenes cuando me ven que estoy que empiezo me pienso y comento el tema de bueno encontramos a otro todavía todos los que nos quedan ¿no? pero y ahí te dicen no vamos arriba que vale la pena este y el hallazgo es eso el producto del trabajo y esa impotencia que vos ves un enterramiento porque a mí me impactó porque estaba flor de tierra o sea lo podías tocar con la mano tan fácil y sin embargo tan difícil porque hay una política de ocultamiento de impunidad que no se quieran reconocer los hechos un doble discurso del estado que por un lado el parlamento te reconoce la responsabilidad del estado pero por otro lado esos mismos gobernantes no dan la orden en Uruguay no ha existido de la salida de la dictadura a esta parte una orden de que se abran los archivos una orden de que digan ¿dónde están nuestros familiares? o sea estamos tan lejos y va tan a cuentagotas y el esfuerzo que implica encontrar a uno de nuestros familiares ese esfuerzo que hacen los antropólogos el equipo de investigación que están el maquinista o sea que están todos los días escarbando la tierra cuando es tan fácil porque están ahí y no te dan la información ese ensañamiento con toda la sociedad porque los desaparecidos son de todos entonces ese poder militar que se mantiene a lo perro y que oculta y sigue ocultando a nuestros familiares o sea tenés la alegría porque no encontraste a uno pero esa impotencia sabiendo que con una orden podríamos avanzar más y que el sistema político no la da eso te genera una impotencia y una angustia de ganadés yo creo que ahora este año a 50 años ¿no? a mí me está pasando algo que no lo hemos no hemos tenido tiempo de sentarnos en familiares a compartir todo esto ¿no? nos juntamos y y esto y falta y pondremos pantalla no nos pongamos pantalla ponemos bueno toda la cosa esta práctica de todo y toda la demanda y la demanda y la demanda de tantas de tantas invitaciones bueno no hemos puesto en común muchas de estas cosas aún ¿no? pero yo estoy sintiendo con todas las actividades que hay este año y con todos estos hechos que que yo tengo esa percepción siempre ¿no? que cuando esa energía empieza a fluir hay algo como que como que se empieza a dar que se empieza a dar ¿no? y así aparecieron estos restos en ese trabajo obvio pero así apareció y entonces creo que que estamos más ahora en que cada uno puede hacer lo que debe hacer y los académicos por ejemplo las mesas que han habido de de los equipos de historia de los docentes de historia de cómo dar esta historia pero que en esas mesas no ha faltado entre los docentes y todos los grupos el sentido de por qué de por qué nunca es poco machacar esto porque esto es una alerta para siempre para una convivencia de una sociedad no es de ahora lo estoy viendo tan claro estoy viendo el avance en la investigación que han hecho este avance que han hecho sobre el tema de las derechas que no solamente es decirles a los políticos no los tupamaros ya no estaban guerrillas ya no estaban cuando hicieron el golpe estaban en el 84 en el 82 los asesinatos las desapariciones los robos los niños siguieron y qué en lugar de decir eso cuando te explican que esas opciones fascistas estaban desde los 40 y cómo se desarrollan y cómo van a seguir estando y cómo la sociedad tiene que estar alerta y formar a los jóvenes en eso cómo vemos en el mismo acto yo hago el cuento este de un muchacho del protocolo que era un caos el protocolo y este y este muchacho dijo no Argimon dijo no obvio que no pueden entrar sin invitación es hasta que el cupo de y él venía cada rato a decirme este entraron porque eran 350 sillas entraron 200 más entraron ahora son 600 ahora me trae al final somos 940 que entraron con total calma en ese pasos perdidos pero el éxito de él en su función yo decía lo que está haciendo él lo que está haciendo Percivale en ese otro frente lo que está haciendo los equipos de búsqueda en esto lo que están haciendo por la memoria me invitaron ahora que voy a estar por la memoria trans lo que están profundizando en cosas que en la sociedad estaban naturalizadas de siempre y que en la dictadura se agravaron y poner el ojo en no sólo la dictadura sino ese autoritarismo anterior que las toleró ese camino del enemigo interno que se sigue usando para meter a los chiquirines en la cárcel por la droga por esto todo lo que está pasando con ese otro poder oscuro de la droga que crece que son grandes poderes pero que metemos presos al de arriba entonces yo este año estoy sintiendo como que hay un salto cualitativo en la tarea específica de muchísimas áreas esto esto que aparece esto que esta entrevista de Sereta ayer en este con con el documento este que se pidió y que él como abogado yo decía lo que la forma la forma en que nosotros planteamos las mismas cosas y la forma que un abogado dispuesto a que las leyes no impidan sino que la ley acompañe a que esa información que está lo dice yo dije la fuerza que le da a lo que venimos diciendo ¿no? este bueno lo veo confluir desde muchos lados este y me parece como como que como que se está provocando ese 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 paso en calidad en cantidad y en calidad desde muchos sectores de la sociedad que han que vienen hace mucho trabajando ¿no? Elena Ignacio les agradezco enormemente por la por la entrevista este y ojalá que esa energía de la que que tú hablas este sea en el camino de la justicia y los debes son los mismos los debes estamos en los mismos debes la acumulación fue esa y se pueden tratar de otra manera gracias por la lucha gracias a ustedes gracias 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 ¡Suscríbete al canal!